El abogado Nelson Koch el día de hoy ha denunciado que los procesos de Yanine Áñez Camacho y Marco Pumari por el caso del golpe de Estado 1 la verdad que hoy el gobierno está utilizando este caso políticamente y ha dicho claramente que todo esto es parte de un show hoy la verdad Camacho, Áñez, Pumari estuvieron contentos, se reencontraron, hicieron lo que quisieron en el juzgado se tomaron fotos, se tomaron selfies, la verdad que más parecía fue que ellos eran los que manejaban todo ahí y la verdad que esas cosas no he visto en ninguna parte del mundo donde pues los procesados lleguen y se tomen fotos con uno fotos con otro y todos contentos, felices, la verdad que hoy parecía un encuentro pues de amigos como que estuvieran en una plaza o en un parque, la verdad que es lamentable el actuar de la justicia que no puso orden y ahí nos damos cuenta que son ellos quienes están manejando todo este caso entonces hoy ha dicho claramente aquí van a buscar de alargar los procesos, lo van a alargar y alargar, alargar para después dilatar el proceso, hoy todo ha sido un teatro muy bien montado mencionó el abogado Nelson Co. Gracias un cordial saludo a todo el país, estamos con el doctor Nelson Co. Doctor por favor, el caso golpe uno hoy ha iniciado, esperemos que esto culmine en el tiempo y el plazo establecido y que no sea un showmaster del gobierno El caso golpe uno, golpe dos, tienen una sincronía para poder ser utilizado simbólicamente Golpe uno, golpe dos, el golpe dos es el primero que prospera por una teoría del ministro Iván Lima Magne y lo hacen a través de una utilización para que gane cuerpo lo que ellos estaban pensando demoran golpe uno y recién ahora desempolvan golpe uno casi exactamente como con reloj han calculado con este proceso para que redite efectos políticos ¿Cuáles son los efectos políticos? Rememorar lo que pasó en 2019 desde el sentimiento de que Evo debía haberse ido Ese es el sentimiento, se le hace una palestra a Carlos Mesa, se hace una palestra a Tutu Quiroga Se hace una palestra, faltaría que Waldo Álvarez y más por videoconferencia venga o en plataforma Se hace una palestra para Janine Ayens, se hace una palestra para todos quienes son oposición de Evo Morales No oposición al gobierno del traidor presidente Aquí hay una oposición histórica en contra de Evo Morales Y les hacen la palestra para que en este juicio se victimice Este juicio no es en un ánimo de memoria, verdad y justicia En absoluto, el caso golpe uno está siendo en este momento utilizado como ha sido programado por el gobierno Con la finalidad de tener un sana sana con la población Demostrar que es un gobierno que de verdad está preocupado por lo que hemos vivido De verdad está preocupado por la factura de la democracia Cuando sabemos que ese gobierno de la traición es una continuidad del gobierno de facto Hemos pasado del régimen de facto al régimen de la traición Y este régimen de la traición tiene todo pactado con estos actores políticos Ex-candidatos, ex-presidentes, actores políticos adversos a Evo Morales En este momento son parte del flanco de ataque en contra de Evo Morales Este juicio les hace la palestra para que ellos sigan atacando a Evo Morales La finalidad del gobierno es instrumentalizar este proceso golpe uno Para que sea un ataque directo en contra de Evo Morales Directo de actores políticos Y el gobierno hechos a los neutrales que no saben nada Esa es la forma en la que penosamente se instrumentaliza Un proceso que debe haberse manejado y resuelto en 2022 En 2021 tenía las declaraciones, en 2022 juicio Vean que dos años y medio después es parte de su programación Para que este gobierno flote como si verdaderamente había justicia Cuando estaba en ese momento tratando de canalizar esos discursos Que todos ataquen Evo Morales Que todos ataquen Evo Morales Esa es la agenda desde la obtención de este caso golpe de estado uno ¿Qué considera que va a llegar a una gente? No, obviamente la finalidad siempre fue simbólica ¿Qué es simbólico? Hacer el show de que se preocupan Hacer el show A ese nivel han manejado el caso de la masada de la masada de Sencata Hacer el show Porque nunca es la intención No tienen la intención Y por eso hemos cuestionado Hago la analogía Porque en el caso golpe de estado uno Van a decir Como es el caso golpe de estado dos Van a generar incidentes Van a generar algún tipo de mecanismos de defensa De los imputados Para que les faciliten la reclamación Es más No va a iniciarse y resolver en dos días, tres Se va a suspender Es parte del show La palestra Para hacer la oposición política de ataque a Evo Morales Y este proceso No va a terminar este año ¿Por qué? Porque se va a incidentar Así de simple Así maneja este gobierno Para hacerse la burla de la población Hacerse la burla de los que creen Pero los que nos damos cuenta Vamos a seguir denunciando Cómo vergonzosamente Utilizan estos procesos Para ofender la memoria De lo que hemos vivido Precisamente en 2019 y 2020 Ahora doctor Benzoy En este mismo caso Son citados varias personas Autores materiales Las tres Camacho La señora Áñez Y Pumar ¿Se considera que puede declarar Aportar algo más a este caso Que es armado? Se les ha hecho el espacio Además Vea que En este proceso Si les desplazan Si les Pero si les desplazan Les desplazan Porque Tienen que aparecer Ante los medios de comunicación O sea Yo estaba en varias audiencias cautelares Nosotros como pasamos En las audiencias cautelares Son virtuales Son virtuales Pero no En el caso de golpe de estado No Tenían que hacer escenarios Del reencuentro La hermandad Foteándose Haciéndose selfies Yo no recuerdo Discúlpeme Hay tantos casos que vemos Y lidiamos Los que estamos litigando En tribunales Que Nadie se muestra En esa situación Y se permite Este tipo de situaciones En ningún tribunal En ningún tribunal Se permite que estén Foteando para hacer show No Eso es un maniqueísmo barato Y se demuestra Que esto es parte Coludido con el gobierno Entonces confirman Que han hecho un escenario Tantas bombas de humo En las que tenemos Seria crisis Por culpa del gobierno Y lo que es mejor Tocar Un tema tan sensible Como ha sido El golpe de estado Que hemos reclamado Que hemos denunciado Que no estamos en contra De todo lo que hemos vivido Y Mostrar ante la palestra Pero Con la finalidad De que estos actores políticos Que son coprocesados Todos son coacusados Porque tienen una acusación Para que se les sentencie Inmediatamente Estén haciendo Ahí Lo que viene a ser Una condición de víctimas De Evo Morales Y por consiguiente Rememorar Esta situación Del 2019 Ahora Tras este caso Se pretende involucrar Tras las declaraciones De Lima A los presidentes de Morales También en este caso Se está Se está Justamente No es nada casual Las declaraciones Que constantemente De Cholima Y ahí sí Coincido Con lo que se les ha señalado Todos hemos visto La vecindad De Chavo del Ocho Pero Sus categorías Pero es como La chimotrufia De verdad El ministro De Lima Siempre fue así Como dice una cosa Dice otra Como presentaba una cosa Se desdecía Como que digo Que no se le juzgue De Evo Morales Pero luego dice Que se le juzgue Entonces Penosamente Él fue El que profanamente Ha efectuado Este tipo de información Profanamente Porque hace creer A la población Que todo Ha sido un manejo Amañado Y obviamente Esto le genera En rédito Rédito directo De los Co-acusados El tema de Cuenta con una acusación De la Fiscalía General Tanto en Sencata Como en Sacaba Y obviamente Ante la declaración Pública Ha generado Que inmediatamente Y a mí me ha incitado Los dieciocho Co-procesados Digan Ahí está Este es un acuerdo Político No correspondía Un juicio ordinario Sino un juicio de privilegio Están pretextando Están pretextando Para tratar de Confundir Y obviamente Les reedictan No en favor De las víctimas Esto les reedicta En favor De los co-procesados Pero Lo que aquí Ya Suena También Amañado Es que justamente El ministro sale a hacer Estas declaraciones Sabiendo que estamos En plena fase De inicio de juicio Oral En el tema De la masacre De Sencata Por genocidio Porque es el tipo penal Que se ha calificado Por la Fiscalía Y obviamente Esto está siendo utilizado Para que ahora Pretendan Citar Yo no conozco Ese tipo de incidencia En el que se cite A las personas En estos casos En el tema De Sencata Y Sacaba Nadie ha ofrecido Como testigo De Morales No hay No se presenta Como testigo Ahora vamos a reeditar Parecería que En el tema De Sacaba Todavía Han culminado Hasta esta semana De presentar Sus estrategias De defensa Los 18 Coprocesados Vamos a revisar Si se han animado A hacer eso En pero En Sencata No se ha propuesto Ni a Evo Morales Ni a nadie Como testigo De esto Porque ya hubiera En la fase En la fase Previa De investigación No se los ha propuesto Mal En este momento Se podría proponer Porque todo es un trabajo Pre-efectuado Para decir Previamente Ya se ha estructurado Todo eso Y el tribunal Solo tiene que Reproducir Todo lo que sea General Para que se entienda Muy bien la población Entonces en este momento Para otra cortina De humor Dicen Que le citan A Lina Que le citan A Evo Morales Entonces Eso es totalmente Arbitrario Eso es Absolutamente Incoherente Con el manejo En la Consubstanciación De lo que va a ser El juicio oral Y por consiguiente Es absolutamente Debatible Que tenga la necesidad De presentarse El expresidente Evo Morales